¿Qué es el periodismo en el periodismo? Yo soy fundamentalmente periodista, es en lo que he trabajado, pero a lo largo de estos años he hecho muchísimas cosas dentro del periodismo y específicamente en el periodismo en Internet, en el desarrollo de medios de comunicación en Internet, en teléfonos móviles, en tabletas y todo tipo de medios de comunicación, desde prensa a televisiones, radios o a medios puros de Internet. ¡Suscríbete al canal!